Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda, sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón, y aunque a veces se equivoca, intenta ser lo mejor. Hola, ¿qué tal queridos amigos de Valora Radio? Ya estamos aquí una semana más reunidos en el nombre del Señor. Saludamos y bendecimos a nuestras estaciones hermanas que comparten y retransmiten este contenido que estamos realizando, este programa. Gracias al canal digital de la Arquidiócesis de Monterrey, gracias a Comunica Luz de la Arquidiócesis de León, gracias también a nuestros hermanos de la diócesis de Cuernavaca, de la diócesis de Linares, de la diócesis de Valle de Chalco, y por supuesto que también a nuestros hermanos de la diócesis de Neza, en Misericordia Radio. Bueno, pues ojalá que sigamos trabajando en esta comunión, en esta espiritualidad de comunión, en esta sinodalidad, porque solamente así podemos hacer iglesia. En este tu programa Tips de una mamá de cinco hijos. La verdad es que estamos felices de poder celebrarlo esta semana, pues de una manera muy especial, porque el tema que tenemos hoy es ser mamá todoterreno. Bueno, en esta semana en que hemos celebrado el Día de la Madre, pues no cabe duda que todavía estamos celebrando. Y bueno, ojalá que no sea nada más en este día, vamos, en esta semana, sino que todo el tiempo estemos celebrando ser madres, porque ser madre es una bendición. Bueno, ojalá que puedan ponerse en contacto con nosotros, ojalá que nos puedan regalar un comentario, puede ser por medio de nuestras redes sociales, de Valora Radio o de Floricanto, o un mensajito WhatsApp a mi teléfono celular 55 49 44 24 51. Estaré feliz de poder estar en contacto con ustedes. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de este tema dedicado a las mamás. Este tema que la verdad es que la semana pasada hablamos de María, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Y sí, debemos tenerla siempre presente y como modelo de madre, de abogada, de mujer, etc. Pero también ahora debemos tener en cuenta que ser mamá es una labor impresionante. Es por esto que quiero dedicar este programa a hablar de cómo ser mamá todoterreno, porque el día de hoy, precisamente, ser mamá es algo así como que misión imposible, ¿no? Para muchas, o para muchos, pueden pensar que es como una misión imposible, ¿no? Recuerdo que cuando eran pequeños mis hijos, pues algunas personas me decían, ¿y todavía sonríes? Cuando me decían, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo cinco. ¿Cómo? Y todavía sonríes. Y mi respuesta siempre fue, claro, no son un castigo, son una bendición. Todos fueron una bendición, son una bendición. Son mi más grande tesoro y, por lo tanto, pues me siento afortunada, bendecida por el Señor que me ha concedido cinco hijos, que me ha dado la gracia de, pues, de ser cinco veces madre. Y eso, pues, para mí es una bendición, claro, conlleva una gran responsabilidad, pero también es una labor, pues, noble, una labor que lleva una gran donación, pero que también nos acerca muchísimo a Dios y a su amor. Somos instrumentos del amor de Dios, que nos ha conferido esa potestad de poder transmitir su amor a aquellos que nos ha encomendado. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos, donde es muy difícil todo, los tiempos son tremendos, complicados, el tiempo ya no alcanza para nada y entonces tenemos que correr y correr y correr. Bueno, pues, ser mamá en esta época es muy difícil. También es difícil porque la sociedad nos invita a ya no serlo, a solamente pensar en el desarrollo profesional, en nuestro bienestar personal. Hay quienes hasta proponen que cómo vamos a ser madres si nos vamos a deformar el cuerpo, porque, bueno, siempre, después de que uno es mamá, pues, el cuerpo cambia, ¿no? Entonces, en fin, en esta cultura de la muerte, donde nos quieren imponer, pues, ideologías contrarias a la vida y la familia, en esta sociedad consumista, egoísta, donde lo más importante es el tener y no el ser, pues, ser mamá se vuelve una misión imposible y por eso debemos ser mamás todoterreno, siempre dispuestas a hacer lo que sea para que nuestros hijos estén bien. Y me refiero a lo que sea siempre que esté dentro de lo lícito, ¿verdad? Dentro de lo posible, acabo de leer una noticia que me dejó, pues, con escalos fríos, ¿no? Porque leía yo que una persona en Nogales, Sonora, pues, había fingido un embarazo y entonces, ya que se llegó el tiempo, pues, secuestró a una mamá con una bebé pequeñita, mató a la mamá, robó a la niña y entonces fingió que era su hija, ¿no? Esto, la verdad es que no es ser mamá, esto es simplemente ser egoísta y satisfacer tus necesidades antes que la del niño, ¿no? En este caso, la bebé, gracias a Dios, fue recuperada y, pues, ahora está con su papá y su abuela, pero, pues, ya sin su mamá, ¿no? Entonces, imagínense que estos son los valores que la sociedad nos propone. A mí me parece increíble que alguien pueda ni siquiera pensar en hacer esto, ¿no? O sea, se han pasado ciertos niveles de lo posible, ¿no? La conciencia se ha vuelto laxa y entonces nuestra labor como mamás se vuelve cada vez más importante porque mamá no es solamente quien da de comer, quien lava los platos, quien mantiene la casa limpia, quien cose y plancha uniformes y quien lava la ropa. Perdón, sino mamá es quien educa, quien forma la conciencia, quien cuida el alma de los hijos y quien da testimonio de cómo deben comportarse en cualquier situación de la vida cotidiana. Mamá es aquella que da la vida por sus hijos, que los educa, que busca su bien, que busca en última instancia y en primer momento, en todo momento, su santidad, su santificación, que los hijos lleguen a ser santos, que sean hombres y mujeres de bien, peregrinos de este mundo y ciudadanos del cielo. Así que, pues, este será el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Ojalá que sea de interés. Yo te voy a compartir mis cinco tips para ver cómo podemos lograr ser mamás todoterreno en esta sociedad, en este mundo tan acelerado que nos ha tocado vivir. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos ser mamás todoterreno. Por eso te quiero compartir hoy mis cinco tips. Así que vámonos al primero, que es orgánízate para tener el mayor tiempo posible durante el día. Ya sé que las actividades son muchísimas. Es por esto que cobra vital importancia organizar nuestras actividades para optimizar este tiempo. El día solamente tiene 24 horas, de las cuales algunas tenemos que dormir, otras las tenemos que dedicar para comer. Ojo, si no lo hacemos, no podemos rendir igual. Pero, del resto del día, lo que debemos buscar es tener el mayor tiempo posible para realizar las actividades. Una forma muy concreta de poder hacerlo es organizar nuestro tiempo para que, en lugar de ir de un lado para el otro y volver a regresar y volver a ir y volver, ¿no? Ir planeando las actividades de tal manera que podamos realizar un recorrido y así optimicemos tiempos de traslado. En la ciudad, de verdad, cada día es más difícil trasladarse de un lugar a otro, sin importar la hora. Es increíble cómo puede haber a todas horas tanto tráfico. Por lo tanto, debemos ir buscando optimizar este tiempo. No podemos cambiar la duración de los días, pero sí podemos hacer que este tiempo efectivo y eficaz se alargue un poquito si vamos trazando un recorrido. Es decir, si tengo que ir a dejar a los hijos a la escuela y luego ir al súper y luego ir a hacer pagos y luego a mi trabajo y luego etcétera, podemos buscar que todo lo que tengamos que hacer vaya en la ruta o lo más cercano a cierta ruta posible. De tal manera que en lugar de ir para la derecha y luego para la izquierda y luego otra vez para la derecha y luego otra vez para la izquierda y perder tiempo en transporte, vayamos realizando las cosas paulatinamente. Esto nos va a dar paz mental, primero que nada. Dos, armonía. Tres, tranquilidad. Y si mamá está tranquila, la familia está tranquila. Pero si mamá está estresada, lo hemos dicho muchísimas veces, la familia completa se vuelve una bomba de tiempo porque la familia completa se estresa. De tal manera que tu mamá, así como yo, debo ser o debemos ser elementos de paz, de tranquilidad y no elementos para que nuestros hijos estén angustiados o estresados. Debemos ser firmes pero flexibles en esta organización de nuestro tiempo. Debemos aprender a dar prioridades a nuestras actividades. Alguna vez ya les he platicado esta anécdota que en alguna ocasión le preguntaron a una anciana sabia cómo le hacían para meter en un bote, del tamaño que sea, en un bote, piedras de río, grava o gravilla, arena y agua. ¿No? O sea, que era imposible, que no cabía tanto, ¿no? Y entonces esta anciana sabia les dijo Muy bien, primero hay que meter las piedras de río, esas que son redondas y voluminosas, ¿no? En algunas ocasiones son muy grandes. Entonces, acomoda primero las piedras grandes, las piedras de río, hasta donde quepan, ¿verdad? Habrá lugares donde por el tamaño de la piedra solo quepa una y más arriba dos y en el huequito metes otra, etc. Estas piedras grandes equivalen a los compromisos ineludibles, esos que no podemos dejar por ningún motivo. Llevar a los niños a la escuela, el trabajo, hacer la comida o saber qué vamos a comer, etc. Esos compromisos que no podemos cambiar, que si no los haces tú, nadie los va a hacer. Después viene la gravilla. Si te das cuenta, en el bote, pues quedan muchos huecos, porque las piedras son tan grandes que al poner una encima de la otra quedan huecos. En esos huecos pueden entrar la gravilla, la grava, que son piedritas más pequeñitas, que se acomodan muy bien y entran en esos huecos, los rellenan. Bueno, pues estos son los compromisos que son muy importantes, pero que podemos ir acomodando. Por ejemplo, podemos ir a pagar los servicios, puede ser antes o después de algún compromiso grande. A lo mejor puede ser hoy o puede ser mañana. Como hay cierta flexibilidad en el tiempo, en el horario, pues entonces podemos irlas acomodando donde los compromisos grandes nos lo permiten. Pero también son importantes, son indispensables. Entonces hay que darles una prioridad dos. Después, pues tú puedes darte cuenta que ya no hay hueco, porque ya se llenaron los huecos grandes, pero entre la gravilla también hay huecos. Es ahora el tiempo de acomodar la arena. Como es tan finita, entra en los huecos que van dejando tanto las piedras grandes como la grava, la gravilla, y entonces se mete. Si te fijas, el bote seguramente ha de estar ya lleno. Esta arena son los compromisos que van llegando, pero que necesitamos atender. Una cita del médico. Claro, siempre que no sea urgente, ¿verdad? El desayuno con las amigas. Una junta con los maestros de los hijos, etc. Son, podemos llamar así, como que los imprevistos, que hay que atender, pero que no estaban planeados. Siempre cabe un imprevisto, siempre podemos acomodar estas actividades entre lo grande que tenemos, ¿verdad? Entre los compromisos prioritarios. ¿Y el agua? ¿Qué hacemos ahora con el agua? Ya no cabe. Pues no, el agua, claro que cabe entre la arena, las piedras y las piedras y la gravilla. Entonces, al final podemos vertir el agua en el bote y el agua misma irá, a lo mejor al principio no vemos dónde queda, pero se va a ir acomodando entre, pues, todo este material, piedras, grava, arena. Y sin darnos cuenta, acomodamos todo en el mismo bote. El agua son aquellos compromisos que nos gustaría tener, que nos gustaría cumplir, pero, pues, que pueden o no estar. Si se fijan cómo podemos ir acomodando todo para que podamos realizarlo, pero aquí la moraleja es, perdón, la moraleja es darnos tiempo de planear. Una planeación no es tiempo perdido, una planeación es tiempo invertido para que después nos salga a la mayor perfección nuestro día. ¿Siempre hay imprevistos? Sí, claro que sí. Y debemos ser flexibles para adaptarnos a ellos. Debemos ser resilientes para decir, esto no me salió, bueno, pues me levanto y me doy la vuelta, giro, me adapto y sigo adelante con lo que había planeado. También debemos ser flexibles para que si por alguna razón vemos que todo va en contra de lo que hemos planeado, pues nos demos cuenta que por ahí no es el camino. Hay cosas que son prioridad uno, que pueden cambiarnos el día por completo. Cuando nuestros hijos se sienten mal, cuando nos mandan a llamar de la escuela, cuando el esposo tiene alguna necesidad. Y nosotros debemos adaptarnos a esas situaciones. Uf, si se fijan cómo tener una buena organización nos puede ayudar a organizarnos para tener el mayor tiempo posible durante el día. Así también podemos pensar y organizar las comidas del día para que en lugar de cocinar a diario podamos hacer un día sí y un día no y hacemos porciones más grandes. Para que podamos, en lugar de cocinar, realizar otras labores, que puede ser ir a pagar servicios o por qué no pensar, ir a desayunar con las amigas o también entrar a clases de algo, hacer ejercicio. Vamos, no todo en la vida de una mamá tiene que ser trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Si el caso, si las circunstancias que estamos viviendo no te permiten más que estar trabajando y atendiendo a la familia, qué bendición. Organízate para que sea de la mejor manera posible, sin tanto estrés, sin tanta angustia. Pero revisa también que no estén habiendo huecos que no has llenado para poder tener una vida más saludable, una vida menos estresada y así poder optimizar tus tiempos. La verdad es que sé que es algo difícil porque después entra el elemento de los compromisos de los hijos. Porque cuando son pequeños, bueno, pues uno maneja su tiempo, pero conforme van creciendo, los compromisos de los hijos se multiplican. Entonces, a nuestra organización hay que agregarle que sale la fiestecita con el hijo uno, la comidita con el hijo dos, las clases de fútbol con todos los hijos, las clases de canto, las clases extraescolares, la visita al museo, que bueno, ya ahorita, gracias a Dios, van regresando estas cuestiones ya presenciales. Y entonces, el tiempo parece que vuelve a no alcanzar, pero sería el tiempo, el momento de volver a revisar cuántos huecos hay entre las piedras, la gravilla y la arena para poder acomodarle más materiales. No olvidemos que también debemos considerar en esta organización de nuestro tiempo las labores de la casa. Podemos organizarnos para decir, en lugar de estar limpiando todo el tiempo la casa, voy a dedicar cierto tiempo, cierta hora, de tal a tal hora en el día, para hacer mi quehacer. Y podemos dividir el quehacer de la casa durante toda la semana, de tal manera que en lugar de estar todo el día haciendo todo, entonces, nos vamos dedicando a tareas específicas que nos permitan tener la casa siempre lista, atendida y no estar tan agobiadas con esto. De esta forma podemos tener la casa organizada, la vida organizada, sin descuidar a nuestros hijos, y así ser mucho más felices, mucho más eficaces, vivir sin tanto estrés para poder vivir más, más, ¿cómo decir?, más tranquilas, más, perdón la expresión, más alivianadas, ¿no? Y que cuando nuestros hijos lleguen a casa o vayamos por ellos y que cuando nuestro esposo llegue a casa, pues estemos con una sonrisa en la cara y no con la angustia y el estrés, que por cierto, se contagian. Vámonos ahora al tip número 2, que es optimiza los recursos que tienes. Y claro, esto es súper importante porque de pronto, pues como las cosas están muy complicadas en cuanto a la economía, pues podemos pensar que nada nos alcanza o que tenemos que gastar muchísimo para poder organizarnos. Y no, debemos ser conscientes que si aprendemos a optimizar los recursos que tenemos, podremos hacer las cosas de la mejor manera. Y no solamente me refiero al dinero, sino también me refiero a todo lo que hay en casa y también a nuestro tiempo. Muchas veces no nos damos cuenta que contamos con muchos recursos que nos pueden permitir organizar nuestro tiempo, optimizar lo que tenemos, pero pues como te digo, pensamos que es una pérdida de tiempo el invertir en optimizar, en organizarnos. Es así que podemos hacer ciertas rutinas que nos faciliten la vida. Podemos primero que nada establecer procesos. Por ejemplo, podemos aprovechar la hora de lavar la ropa para también asolear la que está manchada, poner un poquito a remojar los tenis de la escuela y dedicarnos de lleno en cierto momento del día a esas labores específicas. Pero a veces nos pasa que picamos tantito aquí, vamos y barremos y luego ponemos la ropa y luego vamos y sacudimos. Y la falta de organización nos puede provocar un caos. Si optimizamos los recursos que tenemos, entonces también podremos optimizar el tiempo. Es decir, si sabemos que hay tiempos de espera en ciertos procesos en particular, pues podemos aprovechar ese tiempo de espera para que otros procesos corran a la par, digamos, en paralelo, ¿no? O sea, uno no depende del otro. Porque hay algunos que sí dependen uno del otro. Voy a volver a poner el ejemplo de cuando lavamos la ropa. Vamos y recogemos la ropa de los cuartos, la separamos por colores y luego la ponemos en la lavadora. Habrá alguna que requiera que se remoje antes, sí, la blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos lavar de inmediato la blanca porque se tiene que remojar. Bueno, pues entonces aprovechemos a lavarla de color. Mientras la blanca se está remojando en algún pocillo, en alguna palangana, no sé, algo así, la de color se está lavando en la lavadora. Ahora, ¿el proceso de la ropa de color lo podemos optimizar? No, porque una vez que prendemos la lavadora tiene su tiempo. No podemos hacer que vaya más rápido. El ciclo que escojamos lo tenemos que dejar que vaya de principio a fin. En cambio, el proceso de la ropa que estamos remojando, la ropa blanca, sí la podemos acelerar en tanto cuanto veamos que ya surtió el efecto el remojo. ¿Qué podemos hacer con ella mientras? Pues a lo mejor enjuagarla un poco para quitarle el químico que le hayamos puesto para que blanquee, volverla a poner a remojar y todo esto lo estamos haciendo mientras la lavadora sigue corriendo. Termina el ciclo de la lavadora. ¿Qué sigue? Tender la ropa. Mientras tendemos la ropa nos damos cuenta que los tenis de los hijos están todos sucios, perjudidos. Muy bien, también ponemos a solear lo que está perjudido para que se blanquee. Si se fijan, todo esto lo estamos realizando en la misma área, el área de lavado donde tenemos la lavadora y el lavadero, los tendederos. Eso ayuda porque en lugar de estar corriendo por toda la casa todo el tiempo, nos enfocamos a cierta área en particular y realizamos todas las labores que podemos realizar en esa área. Y nos ponemos un tope. Algo realista, ¿verdad? No vamos a decir voy a lavar la ropa en 10 minutos porque no es así. La lavadora tiene un proceso y a lo mejor sabemos que se tarda media hora. No sabes cuánto se tarda, tómale el tiempo. Pon una carga, tómale el tiempo y entonces sí ya puedes enfocarte a hacer procesos que vayan paralelos. Es un ejemplo muy sencillo con la lavadora, pero con esto podemos hacerlo con todo. Podemos hacer procesos de cocina, o sea, cocinar en cierto periodo de tiempo, guisar para varios días. Si planeamos nuestras compras, si las hacemos con tiempo, si tenemos listos los ingredientes, pues podemos poner un día a la semana para guisar y congelar, sobre todo cuando tenemos muchas actividades y muchos hijos o pocos, no importa. Pero bueno, o sea, si tenemos poco tiempo, cocinamos un día, congelamos, o sea, cocinamos, guardamos en porciones, congelamos y simplemente ya después vamos sacando. De momento, el día que toca cocinar, pues puede parecer que guisé todo el día, pero esa inversión de tiempo me va a arredituar que durante el resto de la semana tenga un poco más de tiempo. Te das cuenta que a veces invertir un poco de tiempo nos va a arredituar en que tengamos tiempo para otras cosas. Y así podemos ir optimizando todo lo que tenemos a la mano. Otro tip muy bueno es, ¿cómo podemos optimizar el dinero? Bueno, pues buscar llevar una lista de súper cuando vayamos a hacer las compras. No importa que sean para toda la semana o para un día. Resulta que de pronto nos ponen tentaciones ya casi al llegar a las cajas, porque se nos antoja la papita que está ahí, el chocolate que está acá, el refresco que te ponen a la mano, la ropita que está de súper barata y que a lo mejor sí necesitamos, pero no llevamos planeado. Entonces, si llevamos nuestra lista será más difícil caer en la tentación de comprar lo que no está planeado, porque si llevamos nuestra lista y sabemos qué presupuesto vamos a gastar para eso, pues entonces lograremos ahorrar. Algo más que hago yo, tengo un recipiente especial para todas las monedas que me caen de cambios, las voy acomodando ahí. Eso me permite hacer un pequeño ahorro que después me ayuda para varias cosas. Cuando me doy cuenta ya tengo 100, 200, 300 pesos guardados, pero también me permite que cuando mis hijos necesitan algo de cambio, porque necesitan para el pasaje, para el taxi, para el camión, etcétera, no me preocupo porque aunque no tenga efectivo como tal en el monedero, tengo la reserva de los cambios y puedo echar mano de él para que todo salga bien. Entonces, ¿te das cuenta? La inversión de tiempo, de esfuerzo, en planear, como lo vimos en el tip 1 y ahora en el tip 2, nos va a arredituar en tener una mejor calidad de vida, tener una mejor actitud durante toda la semana, porque estaremos optimizando los recursos que tenemos, tanto económicos, como materiales, como de tiempo, y el principal recurso que tenemos que es nosotros mismos, nuestra vida. Si la optimizamos y si logramos hacerla más sencilla, menos estresada, estaremos, como les decía, más felices. Y bueno, pues la verdad es que tenemos que acelerar el paso porque todavía nos faltan tres tips y el tiempo se nos va. Así que vámonos rápidamente al tercer tip, que es siempre digna. Sé siempre digna. La verdad es que a veces cuando nos sentimos angustiadas, agobiadas y que todo se nos viene encima, pues a veces no nos damos tiempo para nosotros. Y la verdad es que debemos estar siempre dignas. ¿Qué quiere decir digno? Digno es no ser de más, pero tampoco de menos. ¿Sí? No sentirse más, pero tampoco menos. Una mamá digna es aquella que se arregla. No de más, pero tampoco de menos. Es aquella que está alegre. No de más, pero tampoco de menos. ¿No? Entonces, perdón, es súper importante que sepamos que tenemos dignidad, que somos hijas de Dios y que nada más por eso debemos estar alegres, optimistas, confiadas, dignas. No de más, pero no de menos. Esto un señor obispo me lo hizo ver hace algún tiempo, cuando íbamos a empezar con todo esto de la comunicación. Y me decía que la gente que te vea diga, yo quiero ser como ella, yo quiero ser así de alegre, yo quiero ser así de optimista, yo quiero ser así de amiga de Jesús, yo quiero ser así mamá de cinco hijos, bueno, o de los que sean, ¿no? Que se contagie la alegría, que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. A veces caemos en baches donde no nos sentimos bien con nosotros mismos por circunstancias diversas. Es ahí donde debemos recurrir a ser digna, no de más, pero no de menos. Es importante, entonces, que tengamos una buena presencia personal. Esto no tiene que ver con que gastemos mucho en nosotras, ¿no? No tenemos que gastar mucho para estar dignas, estar bien, estar arregladas. Es importante, más bien, que tengamos una buena actitud. Aunque estemos enfermas, aunque nos sintamos cansadas, aunque estemos tristes, porque todo esto se vale, somos humanos, ¿no? Y entonces, en algún momento nos sentimos mal, en algún momento tenemos enfermedades, en algún momento y muy seguido estamos cansadas de todo lo que tenemos que hacer. Pero todo esto lo podemos llevar con dignidad. Y eso nos va a hacer ser más felices y que nuestros hijos y esposos siempre estén orgullosos de nosotros. Solo es cuestión de creerlo, o sea, de creernos hijas de Dios, de creer que somos dignas de cariño, que somos merecedoras de que nos quieran. Y todo esto comienza queriéndonos nosotras mismas. Pensemos, si salgo vestida así, ¿mis hijos se van a sentir orgullosos o no? Porque a veces nosotros, pues, tenemos situaciones complicadas y nos da un poquito lo mismo. Al principio decía, ser mamá es donación, es ser una persona que se dona a los demás. No de más, pero tampoco de menos, ¿no? Entonces, si de pronto yo no me siento con ánimos de arreglarme, con ánimos de estar digna, pues entonces pensemos qué pensarían, qué sentirían nuestros hijos, nuestro esposo, si nos vieran de tal o cual forma. No se trata de aparentar, porque tampoco se trata de eso, pero sí de sentir un apoyo, un aliciente para que salgamos adelante de situaciones complicadas. A lo mejor que las hormonas, que el estado de ánimo, que el cansancio pueden estar afectando en nosotros y que siempre estemos dignas. Dignas de ser hijas de Dios, dignas de ser una mamá, mamá, todo terreno, ¿sale? Arregladas, sonrientes, optimistas, con mucha fe y sabedoras de que hay muchas personas que nos quieren y nos necesitan y que están, pues nada más ahí, esperando a ver qué hacemos nosotros para después ellos hacer lo mismo. Algo importante es que nuestros hijos siempre están observando lo que hacemos y nos están observando, de tal manera que ellos van a ir aprendiendo cómo debe ser una mamá, cómo debe ser una mujer digna, y también si son niñas nos van a imitar. Y si son niños, están aprendiendo cómo debe ser la mujer digna, correcta, ¿no? Y así buscarán cuando llegue el momento a su media naranja, ¿no? Entonces, pues tengamos cuidado de estar siempre presentables, alegres, optimistas, y me encanta la expresión, como aquel obispo me lo dijo, digna, no de más, pero no de menos. Vámonos ahora al cuarto tip, que es que la creatividad sea tu mejor recurso. Claro, y es que cuando no tenemos nada, cuando las cosas se van, cuando los recursos se acaban, la creatividad tiene que ser el mejor recurso. Cuando hay una necesidad, nos volvemos creativos, porque empezamos a pensar, ¿cómo lo hago? A ver, echo mano de aquí, echo mano de allá, voy a buscar, ah, sí, fulanita me puede ayudar, yo recuerdo que tenía, y entonces nuestra cabeza empieza a andar, ¿no? Y encontramos las mejores soluciones gracias a la creatividad. Como les decía al principio, no tenemos que gastar demasiado para solucionar nuestros problemas. Cada reto, cada problema que se nos va presentando a lo largo del día, pues lo podemos solucionar de mil maneras, pero la mejor es la que nos genera más paz y la que nos hace más felices a nosotros y a nuestros hijos. Si implica un poco más de esfuerzo, un poco de creatividad, ¿cuál es el problema? Busquemos innovar, busquemos renovar, busquemos la solución que esté más cercana a nuestra mano, porque a veces se nos ocurre cada cosa que, lejos de ser una solución, se vuelve un problema más grande. Entonces, un proceso no tiene que ser tedioso. Si nos organizamos, las rutinas no tienen que ser fastidiosas. Podemos irles inyectando una chispa de creatividad para hacerlo cotidiano, o sea, para hacer todo lo que es cotidiano, hacerlo novedoso, divertido, o ponerle una chispita distinta cada día. Y así nuestra vida será mucho más intensa, pero a la vez mucho más divertida y nos hará mucho más felices. ¿Quién ha dicho que hacer el quehacer tiene que ser aburrido? Podemos poner música, podemos ponernos a bailar, podemos poner a nuestros hijos a que nos ayuden, y hacer un concurso a ver quién termina primero, o quién ayuda más, o quién lava mejor, o quién se divierte más, de tal manera que le quitemos ese mote de aburrido, de cotidiano, de tedioso, a nuestra vida. Y entonces, esto nos ayudará a estar siempre atentas a ver cómo podemos mejorar las cosas de una forma creativa. Créanme, de pronto sale cada idea que dices, ¡ay, cómo no se me había ocurrido antes! Pero es que debemos estar siempre abiertas a que esa creatividad nos ayude, nos impulse. Recordemos que también tenemos grandes aliados, la música, si ponemos música durante el día para lo que estemos haciendo, la misma música nos ayuda a estar más tranquilas, menos estresadas. ¿Quién ha dicho que tenemos que realizarlo todos solas? Podemos organizarnos para ir con las amigas a hacer el súper todas juntas, por ejemplo. A lo mejor puedes decir, no, pues no voy a gastar más. No, todas tenemos mucho que hacer. Y si nos organizamos, pues a lo mejor hasta podemos ver ir a lugares donde se puede comprar por mayoreo, de tal manera que en lugar de comprar cada quien uno, pues si somos cinco compramos el paquete de seis, por ejemplo. Y nos lo dividimos. Y ese tiempo, aunque parezca que está perdido, se vuelve tiempo de sana convivencia con las amigas. También para eso debemos tener tiempo, para nosotras mismas, para pasar tiempo de esparcimiento. Y eso la creatividad nos lo va a regalar. Si somos así, tajantes, y si no le metemos esta chispa de creatividad, te aseguro que pronto nos vamos a cansar y vamos a tronar. Cuando hay un trabajo que es excesivo, hasta existe el término burn out, te quemas. Ya no puedes seguir dando el desempeño correcto. A nosotros también nos pasa, nada más que saben, como somos mamás y estamos acostumbradas a dar la vida por nuestros hijos, pues entonces pronto se pasa. Pero vamos dejando de ser felices. Y debemos tener en cuenta que una mamá todoterreno es aquella que puede hacer todo lo que tiene que hacer con una sonrisa en la boca. Y que siempre está dispuesta a dar testimonio de que por amor, con amor y para el amor, de nuestros hijos, hacemos las cosas de la mejor manera posible. Porque, ojo, llega un límite. Hasta donde puedes decir a los brazos, hasta ahí llega tu límite. Un sacerdote, me acuerdo que me sacó la risa porque alguna ocasión le dije, ay, es que ya no puedo con esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y me dice, ¿cómo te apellidas? Del Valle, ¿por qué? Ah, no eres de Nazaret, ¿verdad? Pues no, eres limitada. Entonces, dentro de nuestra limitación, busquemos que la creatividad nos alargue, ¿no? Nos haga crecer nuestras posibilidades, tanto de tiempo como de modo. Es decir, creativamente podemos hacer que se estire el tiempo, sí, pero también creativamente podemos darle una chispa distinta a todo lo que hacemos para que la vida cotidiana se haga mucho más sencilla, tanto en la forma práctica como en la parte anímica. Uf, nos falta un tip. Así que vámonos al quinto tip, que es que la oración sea tu mejor arma. Y es que, como te decía en el tip anterior, somos limitadas. Hasta donde llegan nuestras manos, hasta ahí podemos solucionar los problemas. Y a veces hay cosas que se salen de nuestras manos. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para solucionar estos problemas. Pero cuando se nos salen de las manos, hay que voltear los ojos a Dios. Entonces, ante todo y sobre todo, debemos estar bien en nuestro interior para que toda la familia esté bien. De nosotros depende, como te decía, el ánimo familiar. Y, pues, es importante que sepamos estar bien interiormente. Y esto solamente lo podemos lograr si tenemos una relación cercana con Dios. Si ponemos en nuestro horario tiempos de oración. Tiempo para estar en una continua comunicación con Dios. Es necesario hacer conciencia de que no solamente la oración es para pedir. Claro que hay que pedir por nuestros hijos para que Dios los ayude, para que los ilumine. Claro que hay que pedir por nuestro esposo para que Dios lo ayude, para que le dé los recursos necesarios para el sustento cotidiano. Hay que pedir por nosotras mismas para que nos dé paciencia, para que nos ayude en el trabajo, para que nos ayude con los hijos. Para que sepamos ser buenas mamás, ¿no? Pero, también es importante tener una relación íntima con Dios. De tal manera que podamos tener una vida interior sólida. Que nuestra fe crezca. Que sepamos agarrarnos de Él en las buenas y en las malas. De tal forma que cuando las cosas vayan mal, Él sea nuestra roca. De donde nos podemos agarrar. Que nuestra casa esté construida sobre esa roca. Firme. Para que si el aire sopla fuerte, no nos lleve de calle. O sea, no nos rompa todo. Y que seamos también ese sustento para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro esposo. De tal manera que si nosotros tenemos esa relación fuerte, lo podemos compartir con los demás en nuestra familia. Les podemos dar ese testimonio. Los podemos acercar. Nunca falta cuando un hijo te dice, Ay, mamá, no es justo. Fíjate, yo estudié más y saqué menor calificación que aquel que no estudió. ¿Cuál será nuestra respuesta? Bueno, pues, hijito, no te preocupes. Dios sabe. Y Él nos ayuda siempre. Y bendito sea Dios por lo que tenemos. Y también bendito sea Dios por lo que no tenemos. Porque seguramente Él sabe que si lo tuviéramos, quizá nos haría daño. Entonces, cuando tú fundas, cuando tú fundamentas tu vida en la oración, en esa relación personal con Dios, pues entonces todo lo que sucede, dice la palabra de Dios, todo pasa para bien de los que creen en Dios. Es así que podemos cambiar la forma de ver las cosas para verlas por los ojos de Jesús, por los ojos de María. Y entonces sí, podremos tener a la Virgen María como ejemplo de vida, como ejemplo de madre. Hay muchas cosas que nosotros no podemos solucionar, pero ella, ella nos puede ayudar. Ella es la medianera de todas las gracias, es la intercesora por excelencia. ¿Te acuerdas en las bodas de Caná, cuando se les había acabado el vino? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción de María? Hagan lo que les diga. Sí, pero a Él le dijo, no tienen vino. Ayúdalos. Y Jesús, a pesar de que no había llegado su hora, lo hizo por su madre. Así que tengamos a María también como intercesora, como medianera, como ejemplo de vida, como reina de nuestro corazón. Porque recuerdas, la semana pasada lo dijimos, un hijo de María nunca se pierde, jamás se pierde. Así que la oración puede ser nuestra mejor arma para que seamos mamás todoterreno, a ejemplo de María y con la ayuda de Dios. Poniendo lo que está de nuestra parte, todo, al máximo, es más, un poquito más, pero sabiendo que con nuestro límite, que cuando nuestro límite llega, están ellos, les toca a ellos, ¿no? O sea, es bien fácil hacerlo. Hasta aquí llegué yo, voltear los ojos al cielo y decir, les toca. Y tener esa confianza de que todo pasa para bien de los que creemos en Dios. Uf, pues el programa ha llegado a su fin. La verdad es que estoy feliz de poder haber compartido estos tips para lograr ser mamá todoterreno. y ojalá que, pues, siempre estemos dispuestas a hacer un poquito más de lo que, de lo que estamos acostumbradas para sacar adelante a nuestros hijos. ¿Por qué ese poquito más? Porque tiene que ser, nos tenemos que dar este tiempo para la oración, para frecuentar los sacramentos, para hacer que nuestra vida no gire alrededor de nuestras fuerzas, sino gire alrededor de Dios. Y de ahí sacaremos fuerzas para lograr ser mamás todoterreno. Bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos a ver el resumen de los tips que vimos hoy para recordarlos y que nos queden muy claritos? ¿Me acompañas? Para ser mamá todoterreno, primero, orgánízate para tener el mayor tiempo posible en el día. Segundo, optimiza los recursos que tienes. Tercero, siempre digna. Cuarto, que la creatividad sea tu mejor recurso. Y quinto, que la oración sea tu mejor arma. Bueno, pues, este ha sido el resumen de los tips del día de hoy. Ojalá que te sean de utilidad. Y recuerda, no importa que sea hoy, mañana o pasado, el día de la madre o ya había pasado mucho tiempo. No importa. Es importante creer que somos mamás todoterreno y que estamos dispuestas a dar la vida por nuestros hijos. Y, ¿por qué no decirlo? Hacer algunos cambios pertinentes para poder tener siempre una mejor actitud ante la vida para educar mejor a nuestros hijos y darles testimonio de que sí se puede ser feliz y cumplir con esta misión que Dios nos ha dado de ser mamás. Mamás en esta época tan difícil, tan, ¿cómo decir? Que tanto busca el quitar del plano principal a la familia, deteriorar este concepto. Bueno, pues, demos testimonio siendo mamás todoterreno y siempre alegres y siempre optimistas y siempre muy apegadas a Dios. Yo soy tu amiga Silvia del Valle, gracias otra vez a las estaciones hermanas que nos hacen el favor de compartir este contenido, gracias al canal digital del Arquidiócesis de Monterrey, al padre Javier de la Torre y a Francisco que está en los controles, gracias. Gracias a Comunica Luz del Arquidiócesis de León, a la diócesis de Cuernavaca, la diócesis de Linares, la diócesis de Valle de Chalco y a la diócesis de Neza. En Misericordia Radio, gracias por compartir este contenido y por supuesto, gracias a Valora Radio que nos permite trabajar en esta espiritualidad de comunión. Le mando un abrazo a Lupita, a Lalo, a Pera, a Meche, a Fabi que está en los controles, a todos y cada uno de ustedes que nos permiten entrar en sus hogares. Gracias de corazón desde aquí, desde Floricanto, Santa María Reina de la Paz, en la diócesis de Querétaro. Les mandamos un abrazo y una bendición a todos ustedes, pero en esta semana principalmente a cada una de las mamás, todo terreno que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país y más allá de las fronteras. Por supuesto que le pido a la Virgen Santísima que se haya su protectora, su ejemplo, su guía y que las proteja con su manto para que siempre estén felices, siempre estén dispuestas a ser mamá todo terreno. Y como siempre decimos, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Hasta la próxima. Una madre siempre ama a los hijos que Dios manda, sean de carne o sean de alma, los acoge con amor. Una madre da cariño y consuelo al corazón, y aunque a veces se equivoca, intenta ser lo mejor. morir. Amén.